En esta lección de ajedrez te traemos la otra inmortal, la partida que se considera la tercera más famosa de Andersen, después de la siempre viva y la inmortal. Disfruta. Hola amigos ajedrecistas, espero que estén bien, aquí estamos con un nuevo videochistur, y en esta lección de ajedrez te traemos la otra inmortal, una partida de Adolf Andersen considerada como la tercera mejor partida de su vida, después de la siempre viva y la inmortal. Increíble, y vamos a ver por qué en esta partida jugada en Breslau en 1863, con blanca Jacob Rosanes y con negras el gran Adolf Andersen. Esta partida comenzó con E4 y nos va a llevar rápido a un gambito de rey, donde después de caballo F3 es G5, H4, G4 y el blanco salta con el caballo E5 entrando en el gambito Kieseriski. Y aquí el nero tiene varias opciones, jugar caballo F6 para defender acá, jugar D6 para atacar el caballo, incluso dama E7. Lo más jugado es caballo F6 y el peón a D6, en la partida Andersen juega caballo F6, desarrolla el flanco rey, defiende el peón de G4 y le pone problema al blanco. Y aquí el blanco juega alfil C4, tirando las piezas al tiro por la cabeza amenazando F7, pero alfil C4 es media prematura y un poquito dudosa. Después de caballo F6 parece mejor jugar caballo por peón, caballo por peón, D3, caballo G3 tocando la torre. Alfil por peón, dama E7 jaque, alfil E2, torre G8, ojo que después de alfil E2 y caballo por torre, alfil G5 y se complica la cosa más negra. Cuidadín Liren. Pero bueno, el tema que después de caballo F6 el blanco juega alfil C4, que parece buena porque desarrolla el flanco rey y al tiro inmediatamente ataca el punto F7 con el alfil y el caballo. Suena bien. Pero Anderson se va a encargar de demostrar que alfil C4 es mala o es dudosa. Recuerden que no hay movida mala ni dudosa hasta que usted no demuestre lo contrario. Y aquí Anderson juega D5 buena. Le complica el juego al blanco. Le devuelve el golpe. Peón por peón. Si después de D5 se juega alfil por peón para seguir atacando el punto F7, bueno me como en alfil. Peón por F6, caballo por peón, torre G8, dama E2 jaque, rey F7. Y el negro algo mejor. Por eso que después de D5 hay que tomar con el peón. Peón por peón. Y ahora alfil D6. ¿Qué ha pasado? Este peón bloqueada alfil. Así que la amenaza sobre F7 ha desaparecido. Pero el blanco necesita un contrajuego. Aquí hay varias opciones para el blanco. La más jugada D4. También podría ser enroque corto, pero enroque corto tiene sus bemoles. Si enroque corto por ejemplo, caballo BD7, D4, caballo por caballo. Si peón por caballo, alfil C5, pum, check. Rey H1, caballo E4. Cuidado, ah. Y el negro entrando con Tuti. Ventaja ganadora del negro. Guau, 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 guau. Pero bueno, el tema que después de alfil D6, el blanco juega D4. Que es más razonable, ¿no? Y ahora el negro juega caballo H5. Cuidando el peón de F4. Para complicar al blanco. Que juega alfil B5. Jaque. Que parece interesante, ¿no? Porque está el peón hinchando acá, controlando C6. Pero después de caballo H5, alfil B5. Como dijimos, un poquito dudosa. Es mejor acá jugar enroque corto. Y si enroque corto. Torre por peón. Dama H4. Dama por peón. Jaque. Tu, tu. Dama por torre por. Alfil por torre. Caballo por alfil. Y una partida donde el negro tiene una pequeñísima ventaja. Pero en la partida, después de caballo H5, el blanco juega alfil B5 jaque. Y aquí Andersen la hace fácil, ¿no? C6. No se complica. Después de alfil B5 se podría jugar rey F8, ¿ah? Pero el problema es que le cede la ventaja al blanco. Caballo H3. F6. Caballo C4. Y la partida que irá. Por eso que después de alfil B5, Andersen juega directamente C6. Y el negro empieza a poner en problema al blanco. D por C6. B por C6. Si después de D por C6 se jugaba caballo por peón. Caballo por caballo. Peón por caballo. Alfil por peón. Fíjense la idea. Jaque. Y además le estoy tocando a torre de A8. Alfil D7. Alfil por torre. Caballo G3. Torre H2. Dama por alfil. Y el negro con mejor juego, ¿ah? Fíjense la pasividad del flanco dama. De las blancas. Pero en la partida después de D por C6, Andersen juega B por C6. Peón por peón. Caballo por peón. Caballo por caballo. Alfil por caballo. Pum. Jaque. Y toca a torre de A8 nuevamente. Rey F8. Después de alfil por caballo se podía jugar alfil D7. Alfil por alfil. Dama por alfil. Enroque. Enroque. Y el negro algo mejor. Pero el tema que después de alfil por caballo el rey negro se va a F8. Oso dice Andersen. Y aquí el blanco. Ustedes saben que la gula es mala consejera. Juega alfil por torre. No se pudo resistir. Más tentado que conejo con zanahoria. Caballo G3. Torre H2. Y aquí Andersen juega alfil F5. No es mala movida. Pero se da algo de ventaja. Después de torre H2. Era interesante jugar. Dama E8. Jaque. Buena movida. Rey F2. Caballo E2. Cuidado. Cuidadín. Yiren. G3. Alfil A6. Alfil D5. Peón por peón. Y se cae a torre. Y el blanco huele a gladiolo. Cuidado. Pero en la partida después de torre H2. Andersen prefiere jugar alfil F5. Y ahora el blanco que ve que su alfil de A8 está en peligro. Lo juega D5. Pero alfil D5 un poquito malita. Parece que después de alfil F5. Alfil F3. Peón por peón por. Torre G8. Caballo C3. Y el negro algo mejor. Pero algo mejor. No está tan complicado. Pero en la partida después de alfil F5. El blanco juega la natural alfil D5. Que es mala. Y aquí Andersen no se complica. Rey G7. Y el blanco desesperado se desarrolla del flanco ama. Caballo C3. Y aquí el negro tiene varias ideas para seguir. Una puede jugar la dama B6. Otra puede jugar la torre A8. Otra podría jugar incluso H5. Para defender el punto G4. En la partida Andersen juega torre E8. Hackeo. Que es buena movida. Da Hackeo. Quiere saber para dónde se va el rey. Que se viene a F2. No hay mucha opción en general. Y ahora dama B6. Wow, wow, wow. Ese peón está más clavado. Que mariposa de museo. El blanco está quedando medio complicadito. Oliendo a Gladiolo. ¿Qué podía jugar el blanco acá? A4. B3. Rey G1. Apetar Cue. O alfil F3. ¿Qué jugó acá? Rosanes jugó caballo A4. Que es complicado. La posición era difícil. Y encontrar la movida correcta cuesta mucho. Y Rosanes dice, bueno, caballo A4 toca a la dama, ¿no? Que se viene a A6. Y ahora entonces el blanco vuelve a retroceder a C3. Con caballo C3. Y ahora Andersen juega la sutil y elegante alfil E5. De hecho, después de caballo C3 también se podía jugar de nuevo dama B6. Pero podía haberse repetido con caballo A4. Así que después de caballo C3, el negro jugó alfil E5. Interesante movida. Y ahora el blanco juega a 4. Qué malita, malita, malita. En realidad después de alfil E5, por ejemplo, si peón por alfil, dama B6, jaque, rey E1, dama G1, rey D2, dama E3, mate. Uy, 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 uy. De la nada saltó el mate. Así que después de alfil E5, D por E5 no lo vaya a hacer porque es horrible. Otra idea podría ser jugar caballo E4. Con la idea de si dama B5, alfil por peón, caballo por caballo, alfil por caballo, alfil por alfil en F4. Alfil por alfil, G3, uy, 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 rey G1, peón por torre, jaque. Y el blanco, viendo cómo el negro desarrolla una posición de ataque potente. Ventaja negra. Pero el tema es que después de alfil E5, el blanco jugó a 4, que es mala caballo E4 de la movida, pues compadre. Y ahora, en esta posición, la movida con la que Andersen se pinta al pobre Rosanes y hace que esta partida, como les decía al comienzo, sea considerada como la tercera mejor partida de Andersen. Un golpe fenomenal que va a dejar al blanco tieso. Le manda a Andersen aquí, dama F1, jaque, brillante movida. Se sacrifica dama. Caramba, caramba, caramba. El rey blanco no se puede ir para ningún lado. Por eso, dama por dama. Pero ahora viene alfil por peón, jaque. Alfil E3. Torre por alfil, compadre. Rey G1. Y ahora, pum, torre E1. Jaque. La dama está clavada. Jaque mate. Un tremendo mate de Andersen al pobre Rosanes. Y por algo, esta partida se considera la otra inmortal. Lo pintó. Un ataque que le puso las piezas precisas, en el momento preciso, para derribar la casa negra. ¿Qué me dice? ¿Le gustó la partida? Si le gustó, deje sus comentarios, deje su like, mira ahí si le dices. Compártelo con su amigo Giresista. Enseñalo a su alumno, a su clase academia. Suscríbase al canal de YouTube. Invite a sus amigos. Suscribíse al canal de YouTube para que seamos 50.000, 100.000, 500.000, un millón de suscriptores. Y si puede apoyarnos en Paypal, fantástico, porque así podemos tener más tiempo ubicado al ajedrez para que usted aprenda más, se ve mejor y mejor en su juego. Y nos estamos viendo en otra lección de ajedrez. Que esté bien. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.